Una extraña sensación se despierta aquí en mi mente al pensar en ti mi amor cuando tú no estás presente si te pido que me ames como mismo te ama mi alma es como pedirle al sol que se oculte que no salga el que me hace sentir, el que me hace vivir el que me pone a soñar, el que yo voy a cuidar una y otra vez pensando por qué no estás a mi lado es que ansiar tener tu amor es pedirte demasiado si das la oportunidad a mis labios de besarte verás como temblarás y vendrás a mi entregarte el que me envuelva de placer, me besa, me abraza, me hace mujer eres parte de mi ser, de mis doncias, de mi amanecer que ansiar tener tu amor es el que yo quiero el que yo siento el que me pone a soñar contigo el que me pone a soñar contigo el que me pone a soñar contigo te empiezo de amor el que me pone a soñar contigo el que me pone a soñar contigo Y la distancia nos separa Porque este amor es verdadero No me duele no haberte dicho Lo mucho que yo te quiero No me duele no haberte dicho Lo mucho que yo te quiero Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor